Montaner en Despierta América y además la cuarta hora con invitadas especialísimas. Tremenda cuarta hora. No, 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 Angélica Valle. Dice chiqui que le va a preguntar todos los detalles de la luna de miel. Pues tú y yo vamos a estar sentados en primera. Claro, qué chismosa, todos los detalles de la luna de miel. Yo lo pensé a su llegada a un evento privado en México. La actriz Jani Sanz fue cuestionada por la prensa del por qué no había asistido a la boda de Angélica Valle y otras como Arleth Pacheco sí fueron, que yo la vi por cierto. Vamos a escuchar su reacción. ¿Honestamente si te hubiera gustado que te invitara? Pues es que no somos amigas, o sea, es como si tú me invitas a tu boda y te digo ¡Ah, órale! Gracias, te da mucho gusto, pero pues no hay, ya, o sea, si no hay ni siquiera contacto de hace más de siete años, se... Arleth sí estuvo presente. Pero Arleth tiene hijas y sus hijas son hermanas de ella, entonces pues hay sangres entrelazadas ahí. Y aquí la verdad es que no hay, no hay, no hay nada. ¿Ella nunca estuvo de acuerdo con que tú estuvieras al lado de Raúl? No, sí, ella fue a mi boda y todo. Ella nos cantó el Ave María. No, sí, y la relación era muy buena y muy padre y muy constante. ¿Por qué no es que se terminó? Pues yo creo que fue tanto dime y directa y tanto rollo que hubo precisamente en los medios, pero al final de cuentas no hubo ningún problema real, la verdad. Bueno, lo importante es que Angélica se la pasó súper en su boda y que la verdad estaba quien tenía que estar y era la gente que ella quería ver el día de su boda. Eso no importa. Se trata la bola, porque eso es una fiesta, tú invita a quien tú quieres. A la gente que tú quieres compartir, claro. A la gente que tú quieres compartir, ya está. Cuando regresemos ya están con nosotros las invitadas de la cuarta hora de Despierta América, la actriz y animadora de nuestra belleza latina Giselle Blondet, la actriz Francesc Ondiviela que interpreta a Débora Enevaluna y nuestra querida Angélica Vale, actriz, cantante y animadora. Así que no se lo pierda, ya volvemos.